Con un teletropezamos, no te agaches ni me andes de frente, siempre me de la mano nos damos y después me murmuré la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botera conmigo y en el último trago nos vamos.